¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que sacudir los huesos porque viene la huesuda Este es el ritmo de muerto y lo baila la llorona Sentido está el charro negro y el ritmo los enamora Este es el ritmo de muerto y lo baila la llorona Sentido está el charro negro y el ritmo los enamora Y rásquenle mi compa Leo Y así suena Reyes Delta Y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se va el ritmo del muerto que los regresa a la tumba De tanto mover los huesos se cansa hasta la huesuda Ya se va el ritmo del muerto que los regresa a la tumba De tanto mover los huesos se cansa hasta la huesuda ¡A ver qué tal! ¡Suscríbete al canal!